Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, muchos días sin grabar, muchos días sin editar y pues, no sé, me la estoy tomando con calma, con mi mamá, disculpen que cobra, ya saben cómo es y bueno, ya saben por todo esto que estoy pasando, había personas que me decían que yo hablaba demasiado rápido y por eso se me va la voz, quiero decirles que a mí se me va mi respiración yo pensaba antes que era porque hablaba rápido y porque sufría de la sinusitis pero obviamente yo he sufrido de eso y he estado bien, he estado normal entonces como que esto de que se me va la respiración también es parte de lo de las tiroides ¿Qué pasó? Déjenme sentarlos para contarles un poquito más Bueno, como les dije no he grabado y si se pregunta cargo, chores no he grabado, no he editado, bueno he editado, les subí mi último video que era diciéndole de lo que me estaba pasando de mi problema, etcétera, etcétera primero con mi doctora, mi primary care, mi doctor primario después me fui a sacar la sangre, ayer fui a ver un doctor especialista en las tiroides y hoy me toca irme a sacar sangre nuevamente y sí, definitivamente les había comentado que mi doctora pensaba que tenía tiroides y ya no es que pensaba, ya es cierto que lo tengo y ya lo sabíamos porque definitivamente tenía todos los síntomas que dicen que uno tiene entonces nada, lo tengo súper alto, es súper tóxico la T4 y la T, bueno no me acuerdo, la otra T, no es la T3, otra T la tengo muy bajita entonces nada, toca hacerme otros exámenes para ver con exactitud cómo fue que vino la tiroides de cómo, sí, cómo fue o qué tipo de tiroides, porque ya ni me acuerdo porque son términos en inglés y yo en el momento lo puedo entender, pero a veces traducirlo me cuesta yo sé que me dijo que, ok sí, tengo tiroides de flacura pero está el tiroides mono, bueno era mono algo y está otro tipo de tiroides entonces él quiere ver cuál es, lo bueno es que me hicieron la radiografía menos mal, gracias a Dios, lo tengo solamente inflamado no hay quistes, no hay bolitas, no hay nada en mis tiroides y menos mal chicos, porque imagínense ustedes que me tuviesen que abrir sacarme esto, es tomar pastillas de por vida primero que nada y segundo pues es tener la herida acá, porque yo hago que lo he de y entonces se me va a ver feo pero obviamente si lo tuviese, obviamente no pasa nada que tuviese la cicatriz ahí pero gracias a Dios, todo está bien, es solamente inflamado yo tuve que haber ido antes al doctor, cuando yo apenas sentí cualquier otro síntoma pero como les digo, para mí cualquier otro síntoma era la nariz que no puede respirar por la sinusitis porque hablo rápido lo del corazón, ansiedad, lo del cansancio, entonces ahí pensé yo que tenía anemia pero ya lo del cansancio ya era como que, es raro, es raro porque me encantaba estar acostada en mi mueble y yo creo que ustedes han podido notarlo, ustedes saben que yo soy más activa siempre estoy que si, cocinando y no sé qué y yo creo que ustedes han notado que en mis últimos videos no he estado cocinando sino que hemos comido mucho fuera, por esa razón, porque ni siquiera esos ánimos tengo y hasta el sol yo todavía no tengo esos ánimos porque la pastilla que estoy tomando ahorita, porque me mandaron otra pastilla por cierto ya dejé la otra que era para el corazón, esta también es para el corazón voy a llamar ahorita porque se supone que me tenían que mandar una pastilla y no he escuchado de ellos y esa es específicamente para lo de la tiroides entonces nada, me van a hacer todos esos exámenes para ver tengo el calcio muy alto, pero eso es por lo de la tiroides entonces no puedo tomar leche, estoy debatiendo demasiado con eso porque mi café, mi avena, amo el queso, entonces no puedo comer nada con lactosas y también me dijeron que tengo el hígado, creo que el hígado es libre tengo el hígado inflamado, pero también que eso es parte de lo de la tiroides pero de todos modos me van a hacer el examen para ver si es que es parte de la tiroides que por eso lo tengo así entonces pues nada chicos, andamos en eso ando en eso, por eso no les he grabado primero pues para compartir con mi mamá y disfrutar con ella y porque tampoco hago muchas cosas, porque les digo que ando cansada voy y hago unas cosas con mi mamá y ya está ahí, pero nada pero bueno, hoy es otro día, vamos a sacarnos sangre otra vez pobre de mí, odio eso, pero ajá, tengo que hacerlo y pues nada, ahorita voy a llamar a ver qué es lo que es porque si me tenían que, se supone que me mandaron una pastilla que es para las tiroides mi mamá me dijo, porque mi mamá ahorita anda viendo por YouTube investigando todas esas cosas, las personas como yo podemos tomar hasta 6 pastillas mi mamá me está ayudando a recoger mi refrigerador porque tengo demasiadas cosas y para nosotros eso es normal digo que es normal porque nosotros los chinos siempre tenemos muchas cosas y la nevera siempre llena o el congelador siempre lleno pero yo conozco muchas personas, muchos latinos, muchos hispanos que ellos tienen la nevera vacía y cada vez que miran mi nevera o sea, cada vez que alguien mira mi nevera, se queda loco de tantas cosas que tengo pero les digo que eso es normal y como a mí me gusta cocinar me gusta como que tener cosas y no tener que cada rato ir aunque sin embargo siempre pues voy a comprar cosas a Walmart, a Paulette pero sí, en eso anda mi mamá ya nos vamos mis chicos, vamos a ir a hacerme los exámenes, a comer y voy a llevar a mi mamá para el outlet pero este es un outlet donde venden marcas prestigiadas entonces las voy a llevar para que lo vea porque ella nunca lo ha visto nosotros siempre vamos a otro porque ese queda como más cerca y el otro queda como más retirado metido para allá, no sé así que bueno, primero hacerme los exámenes de sangre con este sí podía comer porque este es solamente para las tiroides y ya ah, ya llamé para lo de la medicina me dijeron que después de los exámenes van a ver qué tal está, cómo lo tengo y ahí me mandan pues la medicina a salir chicos, miren, seis potecitos de sangre pero esta enfermera fue buenísima, no me dolió la otra me dolió, pero ella era más chévere, verdad pero esta pues era más seria, pero no me dolió así que me dijo que me dieran los resultados bueno, a mí no, al doctor el lunes sí, claro, porque como el martes el lunes o el martes y bueno, ahorita vamos a pasar ahorita a devolver algo que necesito en UPS y mi mamá quiere que vaya vayamos a Publix a comprar una naranja para recuperarme de tanta sangre que me sacaron vamos a comprar unos pastelitos que nos gusta aquí unos taquitos se llaman, creo acá es demasiado bueno, ahorita se los muestro bueno, creo que se los he mostrado anteriormente miren chicos, estos son los taquitos que les digo demasiado buenos compré galletitas de Red Velvet y un Banana Bread así que vamos a comer esto si están comiendo, buen provecho y ahorita vamos a ir al... y ahorita vamos a ir al mall al que les dije, uy, calientico está más bueno caliento esto está un poquito tibio está más rico recién calientico pero... pero esto es más rápido para mí es que ellos no lo fríen lo ponen en el fondo mejor esto si no me equivoco lo venden también en... Jack in the Box yo cuando vi en Los Ángeles en California había Jack in the Box aquí en Orlando no hay creo que vi que van a hacer pero ellos creo que también los venden ya llegamos al centro comercial esto es un outlet también así que vamos a caminar bueno, vamos a caminar y a ver lo que encontramos por acá y hoy como es viernes hay bastante, bastante gente yo me quiero comprar unos chores chicos pero como les dije a mí no me gustan que sean larguitos ah, yo ya les había comentado y este de Paxan como el que cargo, miren voy a ver miren, aquí cargo tres voy a probármelos hay unos en que veintitrés ese se ve chiquito pero bueno vamos a ver si encontramos más chores miren lo que me voy a comprar chicos miren qué bello está el color y ahorita se está utilizando mucho estas bolsas reciclables miren chicos Paxan tiene chores súper lindos el único que me sirvió más o menos fue este y así es como que me gusta ¿saben? que sea como medio así y creo que alguien lo dobla supongo que no sé pues pero me gustó muchísimo y el bolso ni se diga está espectacular solo me llevé el bolsito porque ninguno de los chores me quedó como me gusta vamos a entrar a esta tienda pero chicos en todos hay que hacer cola pero vamos a entrar en 30 Birch chicos estamos en Lululemon y es Owlette wow me gustan las cosas de Lululemon los precios si me parecen un poquito exagerados pero este no está tan mal son de 9 dólares pero si estamos viendo por acá a ver qué nos encontramos mi mamá compró algo en Lululemon yo no compré nada pero ahorita estamos en la crotch porque ella quiere probarse una sandalia vamos a ver los chores de acá porque aquí está el buy one get one free el que voy a aprovechar chicos miren esta belleza está espectacular este se parece al que yo tengo sorry wow vamos a comer helado de aquí ya pedimos de parchita como siempre el de mi mamá regular y el mío con lechita condensada cheers bueno chicos ya estamos aquí en casita mi mamá se puso a hacer para comer todavía no está listo en un rato vamos a comer vamos a comer no les voy a decir el nombre pero vamos a comer algo ahorita estoy viendo unas cositas de mi hermano que ya luego les mostraré y miren ando oliendo por acá velitas este es de lavanda me gusta como huele lavanda no es mi favorito o sea no es que wow muero por él me gusta como huele pero a la misma manera me parece que lavanda huele mucho como cuando tú vas a esas tiendas donde tú compras las pulseritas los cristales los cienzos así que pues vamos a ir y pues aquí hay unos samples yo luego les mostraré este es de lavanda y eucaliptos está divino este es cardenia es una flor una si no me equivoco y este orange blossom orange blossom no soy fan pero este por alguna razón huele riquísimo y bueno ando oliendo acá este este es de de joe malone joe malone roses este me encanta y este es de lima basil citrus este este está rico creo que hay muchas personas que le gusta pero no es mi favorito tampoco pero en eso ando y mi mamá estaba reposando un ratito y bueno en eso andamos miren esto es lo que estamos haciendo miren esta delicia mi favorito mi favorito de todo el tiempo y mi mamá me anda haciendo tecito también buenos días todavía son las 11 por acá saludándolos nos vamos ahorita para la finca para que vean el update de la casa porque ya pusieron algunos ¿cómo se dice sidings baby? pusieron algunos sidings y trabajaron adentro de la casa así que las paredes creemos que ya están listas así que bueno vamos para allá todas las cositas que son para cuidarlo y bueno y estos locos andan desesperados pero bueno emocionada mostrarles y por supuesto es la primera vez de mi mamá que va a ver la casa así que vamos a ver bienvenidos a casa chicos miren lo que hicieron ya arriba en la casita miren ya le pusieron eso en la parte de adelante también va pero no lo hicieron o sea miren como está aquí baby ¿por qué te dejaron aquí? y también hicieron aquí miren y toda bueno no toda la casa lleva pero en la parte donde está espere y todo este lugar va a ser con lo que ven ahí pero acá no esta parte va a tener lo que pusieron en la casita y este lado no mi mamá está aquí viendo va a ser de eso ahí me encanta la casita de arriba pero no wow miren se acuerdan que les dije que hicieron que hicieron esto pero todavía lo tienen que lijar baby pero ya cerraron los huecos no 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 wow wow aire 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 mira wow ok ven vamos mostrarte este es nuestro cuarto le estamos dando el tour a mi mamá este es nuestro cuarto mira el baño mira el baño mira ábrelo baby miren no recuerdo como esto no sé no quiero romper este es el baño ¿cómo? lo voy a mostrar a mi mamá y ahorita les muestro a ustedes pero miren le hicieron pusieron todo esto pero todavía le falta lijar mira baby ya pusieron esto así wow se ve diferente la casa wow 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 solamente falta lijar y ya vamos a hacer todo muy limpio y oh my god después que vienen los pisos baby después después pintan la casa y ponen el piso mirate ahí para abajo para que vas a venir bueno así está la casa chicos le mostramos a mi mamá dice que le gustó mucho no la muestro casi porque le da pena pero está chéverísimo y les digo luego que ah lijen las paredes lo pintan creo y ponen el piso y ya después la cocina bueno no perdón si me dice que ponen el rodapie y después la cocina y bueno así vamos vamos papá pero así ahorita vamos a ahorita vamos a donde mi cegra y vamos a comer miren mi mamá me está haciendo esta delicia que me encanta es una comida bueno es más que todo desayuno para nosotros y se llama y se llama chéon y se llama chá síu chéon chá síu es esto que ya les he dicho anteriormente y el chéon porque está así golpe ahí miren así queda los rollitos es demasiado demasiado rico me encanta lo puedes hacer de todo lo que tú quieras o sea dentro tú le puedes poner lo que tú quieras lo que tú quieras pero nosotros le pusimos de como es si nosotros lo hicimos de puerco de chácio y de camarones así que se están comiendo muy buen provecho y a esto se le echa salsa de soya así que se le echa así que se le echa y a esto se le echa y a esto se le echa y a esto se le echa